¿Te gustaría viajar en avión con tu perro? ¿Pesa más de 8 kilos y no puede ir contigo en la cabina? En este video te explico todo. Seguramente viajar en avión con tu perro te da muchísimo miedo y por eso en este video te voy a explicar todo lo que debes de saber. Y por haber viajado en un avión más de 30 veces con un perro en la bodega, principalmente entre París, Madrid, España, y Madrid, Islas Canarias, tengo bastante experiencia y conocimientos a compartir contigo. Por eso he elaborado una serie de 3 videos, este mismo donde vamos a hablar de todo lo que debes de saber si quieres un día viajar en un avión con tu perro, del pasaporte a las vacunas, pasando por el tipo de transportín, el coste, la medicación, etc. En el segundo video de esta serie te voy a enseñar cómo acostumbrar tu perro al transportín para que no lo pase mal en el aeropuerto y en el avión. Y en el tercer video voy a compartir un blog que hice de un viaje real entre París y Madrid, juntando todas las etapas del viaje. Así que vamos, arrancamos. Primero vamos a hablar de las razas que pueden o no pueden volar, dos, de la edad mínima para viajar, tres, qué tipo de documentos necesitas para ir con tu perro, cuatro, cuáles son las vacunas necesarias, quinto, qué tipo de transportín, y el sexto, las aerolinas que aceptan perros y qué precio tienen. Entonces, lo primero que debes de saber es si tu raza de perro está admitido en un vuelo o no. Igual no lo sabías, pero no todos los perros pueden subirse a un avión, así que si es el caso de tu perro, igual ya no tienes que ver estos videos. Básicamente, todas las razas de perros con el hocico aplastado y por lo tanto con problemas de respiración no podrán ir contigo ni en la cabina ni en la bodega. Encontramos en esta lista los Bulldogs, francés, inglés, etc. Los Boxers, los Shih Tzu, Sharpay, Rottweiler, Chihuahua, etc. También hay muchas aerolinas que no aceptan perros de categoría 1, es decir, potencialmente peligrosos como el Rottweiler, el Doberman, el American Pitbull. En la descripción te dirá una lista completa. Una vez que sabemos que nuestro perro sí puede viajar en avión, la edad también es un factor a tener en cuenta, ya que un cachorro de menos de 15 semanas no se podrá subir al avión. En la práctica hay que esperar 3 meses para que tenga la última pauta de la vacuna contra la rabia, más 3 semanas de periodo donde se establece la inmunidad. No recomiendo viajar tan pronto con un cachorro, ya que queremos que tenga tiempo necesario para acostumbrarse al transportín, tener más confianza en su mismo y estar más sociabilizado para que tenga una mejor experiencia. Porque si la primera experiencia en un avión es traumatizante para tu perro, luego va a ser muy difícil asociar un viaje a algo positivo y siempre lo va a pasar mal y siempre vas a tener problemas viajando con él. Así que pasamos al tercer punto, ¿Qué documentos necesitas para viajar en un avión con tu perro? Desde 2014 en la Unión Europea necesitas un pasaporte como ese que puedes hacer directamente en tu veterinario y donde tendrás que poner el sello o las pegatinas de las vacunas, su número de identificación, los detalles de su pulga electrónica, su edad, su nombre, etc. Para México solamente necesitarás un certificado de buena salud, que más o menos es el equivalente. En Chile necesitarás el certificado de SOH sanitario, para Argentina el certificado de vacunación antirábica y el certificado de buena salud, aptitud. En todo caso, lo mejor es preguntar a tu veterinario uno o dos meses antes de viajar para que te pueda ayudar con los papeles si necesario. Anotar que si viajas a nivel internacional, necesitarás sí o sí el certificado internacional de salud. Pasamos al cuarto punto, las vacunas. Como te puedes imaginar, la vacuna contra la rabia es obligatoria y básicamente es la única y más importante en este caso. Sin embargo, dependiendo de donde vayas, necesitarás vacunas adicionales para proteger tu perro, por ejemplo, contra los mosquitos y las enfermedades que pueden transmitir. Como lo hemos visto antes, asegúrate de hablar con tu veterinario para que te pueda recomendar qué vacuna necesitas para tu perro. Ahora vamos a hablar del transportín o la caja de transporte. Aquí lo que hay que saber es que las aerolinas, sobre todo en Europa, se ponen muy exigentes en cuestión al transportín. En sus páginas web vas a encontrar muchas características muy específicas, pero en práctica en el aeropuerto nadie va a verificar si tienes X tornillos de metal, tornillos de plástico, si hay exactamente 20 centímetros encima de la cabeza de tu perro y del techo del transportín, etcétera, etcétera. Sin embargo, recomiendo un transportín como el mío. Tiene varios puntos de sujeción, ventanas en cada lado y detrás, puerta metálica donde se pueden poner dos cuencos y huecos con tornillos para cumplir con los requisitos de las aerolinas. Esos cuencos, por ejemplo, son obligatorios de tener, en que en práctica en mis 300 viajes nunca les he utilizado, pero si viajas muchas horas, le pondrán un poco de agua antes de despegar para que tu perro pueda hidratarse. Respecto a las dimensiones, es importante coger un transportín grande en función del tamaño de tu perro adulto y si no sabes cómo será de grande porque es un mestizo, lo mejor es coger la talla más grande, ya que estos transportines suelen ser un poco costosos y además será más cómodo para el perro tener un transportín grande que estrecho. Además de eso, recomiendo tener uno de buena calidad que vas a poder utilizar en varios viajes sin que se rompa. Ahora vamos a hablar de los tranquilizantes que tienes que dar a tu perro y va a ser muy rápido ya que no recomiendo dar absolutamente nada a tu perro ya que solo va a tener un efecto tranquilizante en sus músculos y no en su mente y entonces si tu perro está estresado o lo está pasando mal, lo va a pasar mal aún así mentalmente sin poderse mover. Además, si tiene algo de frío o algo de calor, no se va a poder autorregular y podrá llegar a ser hasta peligroso. Así que lo mejor para que tu perro no lo pase mal es adiestrarlo al transportín y eso es lo que vamos a ver en el segundo vídeo. Por último, vamos a hablar de las aerolinas. Aquí lo mejor es que te informes sobre las aerolinas que están en tu país ya que sería imposible de hablar de todas en todo el mundo. En Europa he cogido casi siempre Air France o Transavia que es el mismo grupo y la verdad que ha ido siempre bastante bien. El proceso de reservación es muy sencillo y siempre me ha costado 70 euros más o menos. También a veces he cogido Air Europa o Iberia pero para mí Iberia ha sido la aerolina menos práctica ya que además de ser más cara que los demás, el sistema de reservación para una mascota es horrible. Básicamente tienes que hacer una pre-reserva de tu billete que te va a costar 5 euros. Luego tienes que llamar a la atención al cliente para pedir un sitio para tu perro en la bodega del avión. Ellos toman nota y en teoría te llaman 24 horas después para confirmarte o no. Si está todo lo que puedes transformar tu reserva y solamente pagar el billete de tu perro en el aeropuerto. Pero si te dicen que no, que no hay sitio, pierdes los 5 euros, sí o sí. A mí me parece un poco extraño como sistema y espero que lo mejoren para que la experiencia sea mucho más positiva. Otra cosa que no me gustó de Iberia es que en 2019 viajé de Madrid a Canarias, la ida o vuelta costaba 80 euros para Scadi y cuando volví a Canarias el año siguiente, en 2020, el precio había pasado de 80 euros a 120 euros para el mismo trayecto. Es decir, una inflación de 50% y en total para viajar con mi perro me costaba 240 euros ida y vuelta cuando mi propio billete me costaba menos de 80 euros ida y vuelta. Así que creo que esta subida de precio no es muy dog-friendly. Sin embargo, en Canarias hay un odio hacia los perros de toda forma. Personalmente lo pasé muy mal con Scadi porque no puedes ir a ningún playa, no puedes pasear por todas las calles, no te admiten en las terrazas de los restaurantes y básicamente los perros no están bienvenidos. Ahí todo está hecho para los turistas y no quieren molestias de perros. Así que esa era la información que te quería compartir. Espero haber podido ayudarte. Si tienes más preguntas, leo todos los comentarios. No olvides de darme de seguir y darle un gusta. Y gracias por tu apoyo y chao.